Hola, en este video te voy a enseñar cómo usar tu teléfono como un control remoto para Smart TV Samsung. Y si tienes problemas de que no se conecta. Una posible solución a eso. Quiero hacer este video de una forma rápida sin mucho enredo, y que te puede ser útil si tienes algún problemilla con tu control remoto físico. Primero necesitamos instalar esta aplicación de la Play Store, llamada SmartThings. Es la app oficial de Samsung de control remoto. Luego de instalarla, con la TV encendida, la abrimos. Le damos a siguiente y los permisos necesarios que nos pida. Vamos al apartado dispositivos, y añadir dispositivo. Te pedirá iniciar sesión con la misma cuenta de correo que tienes en tu televisor de tu cuenta Samsung. Si te aparece el televisor, lo tocamos. Se comenzará a sincronizar. Al terminar podrás abrir la interfaz del mando del televisor. Pero en este caso no se conecta con el televisor. Este es un modelo de Smart TV que tiene unos años. Así que lo que yo hice fue descargar una versión de la app más antigua. En internet puedes encontrar versiones anteriores a PK. Yo instale una versión del 2022. Ahora al abrir la aplicación y luego de iniciar sesión con la cuenta de Samsung. En esta ocasión no reconoció automáticamente el televisor. Le damos a añadir dispositivo. Buscar dispositivo cercano. Aquí apareció. Le damos. Aparece que otra persona ya se conectó a este dispositivo. Le damos a hacerme propietario. Le damos a aceptar permiso en la pantalla de la TV si aparece. Acá hago un paréntesis para mostrar las opciones de notificaciones de acceso para conectar, donde se activan o desactivan. En el menú de configuración del televisor. Volviendo a donde estábamos. Te aparecerá un código PIN de vinculación en una notificación en el televisor. ¿Qué ingresaremos en la app que no las pide? Al terminar de sincronizarse. Se abrirá la interfaz del control remoto. Acá podemos subir y bajar el volumen. Al darle en control abriremos una interfaz con varios botones virtuales. El botón de la casa que abrirá el menú del Smart TV. Los botones direccionales para desplazarnos por las opciones. Seleccionando en el centro. El teclado numérico. Para cambiar canales. El menú de las aplicaciones que tienes instaladas en el televisor. Donde están YouTube, Netflix, entre otros. Y conexiones o modos llamados orígenes. Donde podemos encontrar canales de TV y conexiones HDMI. Prender y apagar el televisor desde el teléfono. Esto ha sido todo. Espero te haya sido de ayuda.